Cuaresma, domingo de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 21 de la primera parte, y el autor continúa alabando los bienes que son propios del camino de la virtud. Otro maravilloso privilegio tiene también la virtud, que es alcanzarse por ella fuerzas para pasar alegremente por las tribulaciones y miserias que en esta vida no pueden faltar. Porque sabemos ya que no hay en ella felicidad tan segura que no esté sujeta a infinitas maneras de accidentes y desastres nunca pensados que a cada hora nos saltean. Pues es cosa mucho para notar, ver cuán diferentemente pasan por estas mudanzas los buenos y los malos. Porque los buenos, considerando que tienen a Dios por padre y que Él es el que les envía aquel cáliz, como una purga ordenada por mano de un médico sapientísimo para su remedio, y que la tribulación es como una lima de hierro que cuanto es más áspera, tanto más limpia el ánima del orín de los vicios, y que ella es la que hace al hombre más humilde en sus pensamientos, más devoto en su oración, y más puro y limpio en la conciencia, con estas y otras consideraciones, abajan la cabeza y humíllanse blandamente en el tiempo de la tribulación, y aguan el cáliz de la pasión, o por hablar más propiamente, aguáselo, el mismo Dios, el cual, como dice el profeta, les da a beber las lágrimas por medida. Porque no hay médico que con tanto cuidado mida las onzas del asíbar que da a un doliente, conforme a la disposición que tiene, cuanto aquel físico celestial mide el asíbar de la tribulación que da a los justos, conforme a las fuerzas que tienen para pasarla. Y si alguna vez acrecienta el trabajo, acrecienta también el favor y ayuda para llevarlo, para que así quede el hombre con la tribulación tanto más enriquecido, cuanto más atribulado, y de ahí adelante, no huya de ella como de cosa dañosa, sino antes la desee como mercadería de mucha ganancia. Pues con todas estas cosas llevan los buenos muchas veces los trabajos, no sólo con paciencia, sino también con alegría, porque no miran al trabajo sino al premio, no a la pena sino a la corona, no a la amargura de la medicina sino a la salud que por ella se alcanza, no al dolor del azote, sino al amor del que lo envía, el cual tiene ya dicho que a los que ama castiga. Júntase con estas consideraciones el favor de la divina gracia, como ya dijimos, la cual no falta al justo en el tiempo de la tribulación, porque, como Dios sea tan verdadero y fiel amigo de los suyos, en ninguna parte está más presente que en sus tribulaciones, aunque menos lo parezca. Si no discurre por toda la Escritura sagrada, y verás cómo apenas hay cosa más veces repetida y prometida que ésta, ¿no se dice de él que es ayudador en las necesidades sin la tribulación? ¿No se convida, no se ofrece él a que lo llamen para este tiempo diciendo, llámame en el tiempo de la tribulación y librarte, eh, y honrarme, haz? ¿No probó esto por experiencia el mismo profeta cuando dijo, cuando llamé, oyó mi oración el Señor Dios de mi justicia y ensanchó mi corazón en el día de la tribulación? ¿No es este Señor en quien confiaba el mismo profeta cuando decía, esperaba yo a aquel que me libró de la pusilanimidad del espíritu y de la tempestad? La cual tempestad no es, cierto, la del amar, sino la que pasa en el corazón del pusilánime y del flaco cuando es atribulado que es tanto mayor cuanto es más pequeño su corazón. La cual sentencia confirma él con palabras muchas veces repetidas y multiplicadas para mayor confirmación de esta verdad y mayor esfuerzo de nuestra pusilanimidad diciendo, la salud de los justos viene del Señor y él es su defensor en el tiempo de la tribulación y ayudarlos a el Señor, librarlos a y defenderlos a de los pecadores y salvarlos a porque en él pusieron su esperanza. Y en otra parte, muy más claramente dice el mismo profeta, cuán grandes son, Señor, los bienes que habéis hecho a todos los que esperan en vos, en presencia de los hijos de los hombres, esconderlos eis en lo escondido y secreto de vuestro rostro de las tribulaciones y persecuciones de los hombres y defenderlos eis en vuestro tabernáculo de la contradicción de las lenguas. Por lo cual sea bendito el Señor que tan maravillosamente usó conmigo de su misericordia defendiéndome y asegurándome como si estuviera en una ciudad de guarnición estando yo tan derribado y caído en medio de la tribulación que me parecía estar ya desamparado y desechado de la presencia de vuestros ojos. Mira pues, Juan a la clara nos enseña aquí el profeta el favor y amparo que los justos tienen de Dios en lo más recio de su tribulación. Y es mucho de notar aquella palabra que dice esconderlos eis en lo escondido y secreto de vuestro rostro dando a entender como dice un intérprete que así como cuando los reyes de la tierra quieren guardar a un hombre muy seguro lo encierran dentro de su palacio para que no solamente las paredes reales más también los ojos del rey lo defiendan de sus enemigos que no puede ser mejor guarda así aquel rey soberano defiende los suyos con este mismo recaudo y providencia de donde vemos y leemos que muchas veces los santos varones cercados de grandísimos peligros y tentaciones estaban con un ánimo quieto y esforzado y con un rostro y semblante sereno porque sabían que tenían sobre sí esta guarda tan fiel que nunca los desamparaba. Antes entonces se hallaba más presente cuando los veía en mayor peligro así lo hizo él con aquellos tres santos mozos que mandó echar Nabucodonosor en el horno de Babilonia entre los cuales andaba el ángel del señor convirtiendo las llamas de fuego en aire templado de lo cual espantado el mismo tirano comenzó a decir ¿qué es esto? ¿no eran tres hombres los que echamos en el fuego atados? pues ¿quién es aquel cuarto que yo veo tan hermoso que parece hijo de Dios? ¿ves pues cuán cierta es la compañía de nuestro señor en el tiempo de la tribulación? y no es menor argumento de esta verdad lo que hizo este mismo señor con el santo mozo José después de vendido por sus hermanos pues como se escribe en el libro de la sabiduría descendió con él a la cárcel y estando en medio de las prisiones nunca le desamparó hasta que le entregó el cetro y señorío de Egipto y le dio poder contra los que le habían afligido y mostró que habían sido mentirosos los que le habían infamado y puesto mácula en su gloria los cuales ejemplos manifiestan manifiestamente nos declaran la verdad de aquella promesa del señor que por el salmista dice con él estoy en la tribulación librarlo eh y glorificarlo eh dichosa por cierto la tribulación pues merece tal compañía si así es demos todos voces con San Bernardo diciendo dame señor siempre tribulaciones porque siempre estés conmigo